La vida del Espíritu, la vida del silencio, el encuentro con Dios, escuchar la voz de Jesús en nuestro corazón y vivir en la paz como fruto de estas cosas que he mencionado, es posible pero pasa por la decisión de dejar muchas cosas que nos invaden nuestro día a día. El hombre espiritual que hay en nuestro interior gime y grita para salir, pero el hombre viejo lo quiere hacer callar. El Señor nos está llamando a una vida más sencilla, menos adictiva a las cosas del mundo. Hace falta un acto libre de nuestra voluntad para decir que sí al Señor y no a las cosas del mundo. San Pablo nos dice en Romanos 8, versículos 9 al 11. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en vosotros. Este Espíritu, vivo en la Trinidad, está presente en virtud de la redención obrada por Cristo, en todo el hombre que se deja habitar por Él, en toda la humanidad que lo reconoce y lo acoge. En nuestros hogares, en nuestros confinamientos, Dios nos llama a un encuentro personal con Él mismo, nada más y nada menos que el Verbo de Dios quiere evitar en nuestro interior. Tratemos de dejar aquellas cosas que nos separan de ese encuentro. En nuestros hogares hay cientos de distracciones que nos van a ocupar el día entero. Esas distracciones nos dividen por dentro, afectan lo más íntimo del corazón y nos hacen vivir en una pesadez del alma, como si de alguna manera estuviéramos adormecidos o como en un letargo. Llega un momento en que hay que decir basta. Cuando uno es capaz de ordenar su día en torno a la oración y se hace un plan de vida dejando aquello que lo conduce a las distracciones, entonces es cuando es capaz de buscar ese lugar único y profundo donde Jesús se esconde. El hombre nuevo puede nacer. El hombre nuevo nacido en Cristo puede reinar. Pero ese hombre nuevo no actúa como el viejo. Todo lo que hace lo hace en Cristo. Es nueva criatura de Dios. Se ha convertido en amigo íntimo de las tres personas de la Trinidad. Estas personas que viven así pueden escuchar la voz de Dios porque en ellas no hay nada que haga interferencias. Hoy tienes que preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres tener en tu vida? ¿Qué grado de unión con Dios estás buscando? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y verdad. Quita toda interferencia, quita lo que no es de Dios, lo que no es de Dios en ti, para que todo Dios habite en ti. Después de estos días de cuaresma, hay una nueva persona en ti, un nuevo ser, que nace de lo profundo de tu corazón, donde hay esa unión con Cristo. Quiere quedarse. No lo escondamos en una habitación hasta la cuaresma siguiente. Dejemos que todo lo nuevo de Dios, todo lo que Dios ha hecho de nuevo en nosotros durante la cuaresma, siga reinando cada día en nuestro interior. Que Dios te bendiga, sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Gracias.